Venga ¿Qué pasó pandilla del gaming? Bienvenidos Una vez más a la gustada y favorita sección De la cuadra del mal gaming La noche de retas con la banda Aquí con su servilleta Después de unas semanas horribles Bueno, no más semanas han sido Un par de meses horribles A nivel laboral Pero bueno, se entiende que con la situación Como está hoy en día Tampoco es que podamos movernos mucho para los lados Pero también necesitamos Con el desestrés Ya toda esta semana La verdad es que ya ha sido un poco difícil Ya necesitaba Desconectarme tantito El switch de esta cosa Y ya como que darme su pequeño relax Para entrar con más energía Además Y pues bueno Aquí andamos Bienvenidos sean Y gracias a todos los que nos están Empezando a sintonizar Enorme saludo Buenas tardes El primero Bienvenido Seas mi estimadísimo La intención del día de hoy Bueno, siempre los fines de semana Ya saben que Estamos haciendo este tema De saludos Rafita Que milagro Como estas? Gusto en saludarte por aquí man Muchísimas gracias por venir A pasar a saludar a la bandera Este Vamos a estar jugando Play Juegos en Play Hoy particularmente Coincidió Que viene la segunda Como se llama? La segunda beta test De un juego que Que me agradó Me interesa No soy nada bueno Soy malísimo Pero la historia Y la saga en particular Me gusta muchísimo La famosa saga De Ginti Gear Con su juego Con su en teoría Último juego de la saga El Stripe Entonces Aprovechando estos días Y la beta test Y pues que hay Varias personas Varias Amigos de la De la pandilla Que tienen el juego Y que les Da curiosidad Volver a retomarlo Pues el día de hoy Vamos a echar un poco de retas Mayormente de Ginti Gear Para como les digo Pues aprovechar Lo más que se pueda Esta beta test Este Y lo segundo Pues ya saben que Después de eso Vamos a aventar Pues retas de todo Un poco de lo que tenemos Ya Están 5 Con 14 30 aniversario Eh Buen Dead or Alive No porque nadie lo tiene Pero Pero bueno Ahí tengo el Dead or Alive Este Eh Marvel vs Capone En fin Todo lo que Normalmente ya saben Que aquí Tenemos a la mano Para Para jugar Este Esta cosilla Y Eh Y ya saben Vamos a estar Aquí al pendiente Con la Con la pandilla Y esperamos que nos puedan Acompañar Este Se va a poner bastante chido Eh Rafita me pregunta Que en cuanto está En Steam el game Este va a ser muy nuevo Mi estimado Rafita De hecho creo que sale Dentro de Dos o tres semanas Más o menos Yo creo que Ahorita lo vas a encontrar Y Si como Eh Rondándole a la milpa Eh Por la Por la novedad Que va a ser el juego Eh Este como te digo Ahorita no es el juego Completo es una beta Es una beta que está saliendo Este Para el último Calis Para que queden las cosas bien Y este Y esperemos Esperemos que Que nos salga Relativamente bien Por lo Lo fue muy poco Si soy sincero Eh La vez pasada Esta ocasión Eh Jugó un poquitín Y pude ver hace ratito El buen Kyobel Que anduvo transmitiendo Ahí en su canal Este Y ya estuvo como más Eh Más fluidón Vi que no lo sacó tanto Como en otras ocasiones Donde de plano No podía ni entrar A jugar Entonces Pues esperemos Esperemos que esto Nos salga bien Si mi estimado Enrique Tú tranquilo No te apures Aquí este Aquí Aquí esperamos un ratón En lo que Pues a ver Quien más de la De la banda Se Se anima Este Para Echar un rato Con nosotros Pues ojalá 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 Se animen A Si Si tienen Esta Esta beta Pues Este Acompáñenos Un ratón Mientras En lo que Se empieza a integrar La banda Ya les dejé Por ahí La liga De Discord Si alguien Gusta Tengo un amigo Que le da duro Al Guilty Este Pues este Es un juego La verdad Muy poco valorado Mi estimadísimo Rafa Yo a mi Les digo A mi me gusta mucho La saga Pero no es muy malo Y además Como es muy Como muy de nicho No he tenido la oportunidad De invertirle tiempo En la pantalla Entonces Este Vamos a empezar A echar La primera reta ¿Con quién vamos a jugar? Esa es una excelente pregunta Una vez pasada Jugué con Leo No No creo que me ha ido También No creo que va a jugar Puntas 5 No quiero No hay de qué Color Vamos a ver Qué tal Nos vamos Créeme Mi estimado Rafita Este está muy bueno Pero yo creo Que si tienes una máquina Que lo entiendas Vas a intentar jugar En Steam Si le vas a tener Que invertir En Steam Porque si va a requerir Algo de galletas ¿Estás listo? Estamos en nivel lágrima De hecho si pueden ver Es mi primer juego Que tengo Online otra vez A ver Me van a ver manquear Porque yo la verdad Nunca Nunca ha sido Nada bueno Ongi dice Igual son malos El tigirlo Llegar a jugar Algunos títulos Y yo de hecho Tengo Pues el anterior El 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 No puedo no haber venido Si no creo que sea No puedogeworgar No puedo Quiero ser No puedo que me me No puedo que me quedara No puedo que me quedara No puedo quedara No puedo que me quedara Versus Regresar Tении Tiene Reservio Tiene 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 ¡Suscríbete! 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 del soriana tratando de empezar a jugar porque los que me dijeron que quería jugar no están entonces no sé no sé qué show sinceramente y hoy por ejemplo de micro yo tenía uno como de chicharo me sentía mucho más cómodo con eso pero también me decían que no me escuchaba nada entonces ya no sé qué pensar bander aquí andamos otra vez si podemos jugar algo decente va a poner una una mega madrina pero bueno ah bueno empezando espero que no se manchen tanto conmigo pero van a van a maquiar vamos a maquiar bien sabroso está descargando dice el buen ángel ojalá lo puedes lo puedes terminar de descargar este pues que ahora el principal primoto este promotor mi estimado que es yo soy el de la derecha y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 Mira lo que les digo Estoy tan acostumbrado A estar machiándole que de plan no me sale Nada eh Ay yo pensé que no me iba a salir Que lagrinísimo a final eh Pero por lo menos si me salió Si es especial pero es de counter Traes a el Mai Exactamente Ese es el Mai Eh nos subimos un poquitín Pues vamos a intentar Ponernos dos de tres La Danza del Grullo Algo así Un poco más Un poco más ¡Apenitas! ¡Ah! Es que ese especial funciona como el del Miner. ¡Apenitas! ¡Cables! ¡Calibre! ¡Cables! 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 y la que churro que churrísimo banda es mi versión nombre dice el buen Antares es decir que me churreé pues si algo así según yo es que este cuate no conozco tanto todavía de la historia de Ginti Gear este cuate según yo poniéndolos en contexto se supone que para en ese entonces o para la época del Ginti Gear ya no existe Japón como tal y los japoneses prácticamente son como una especie en peligro de extinción y este cuate es uno de los pocos japoneses que todavía existe en el mundo entonces como que la gente o los gobiernos de otros países a cierto punto no eran como asilo a los japoneses y este cuate siendo descendiente del japonés como que no le gusta esa situación de que lo traten además de que tiene ahí si fuera un poquito más llamémosle no confusa pero interesante porque está conoce más de lo que pudiera aparentar el compa pásale pues dime estoy en la ¿cómo se llama? es que creo que tú no vas a poder bajar o ¿cómo yo paso al tuyo? porque yo estoy en el de costa este ¿cómo se llama? en el USA costa este en el quinto piso no sé si a ti te va a dejar bajar o ¿cómo le hacemos? porque yo sé que tú ya estás mucho más arriba entonces según yo ya no ya no te alcanzo ahí de hecho también saludos al carneto al buen tabo a ver si también de los que quería estar jugando este juezillo a ver si también bailen a ver si alguien quiere jugar o algo así ah ok pérame dice en select floor from park 2 salir del lobby seleccionar seleccionar pisa ok ah también poniendo un contexto hay como dos formas de de jugar el rankeado que es el que me están viendo con la torrecita esta o está el del parque que es el que comenta aquí o que es como más ¿cómo se llama? es como como el casual entonces este ah pero creo que ya está lleno Kyo dice que hay 32 mejor vente al vente al 7 Kyo al 7 o al 9 que es donde hay menos gente al 7 ah digo al 9 en el 9 hay menos gente porque el parque ya está todo lleno ya no me dejó entrar ya va a ir en 32 entonces el testo está chido en el sentido de que no pasa con bueno no pasa con muchos otros juegos como por ejemplo como este donde te ponen a pelear pues contra casi todo el mundo aquí sí dependiendo de tus habilidades te van poniendo como que en los niveles más no en el 9 que yo en el 9 porque estoy en el 9 porque el 7 todavía había mucha gente me voy a ir al al fishing spot y ahí en el fishing spot acá estoy voy a estar en el de hasta aquí arriba a ver si me alcanzas ahorita entrar entrar todavía no te veo aquí o pero aquí ando aquí estoy esperando a ver si se anima estoy en medio o dale cuadro ahí me ves ok estamos los dos voy a poner una madriz al Kyo la verdad es que va a aprovechar todas esas madrinas que le pusimos en el strip 5 y ahora si me me va a poner como ya lo que me da ¿estás listo? ¿ya hora? ¿ya hora qué pasó Kyo? este alguien estamos en el en el part 2 en el fishing spot ¿qué onda Kyo? ¿qué onda? se cayó está poniendo rejuego el lobby ¿estás listo? no sé por qué mira si no vente a la estación de al ladito es que luego fallan y ya no te deja retar en la de al lado a ver si ahí se conecta a ver si ahí si se deja ¿estás listo? si quien sabe que pez yo quien sabe que pez se estaba poniendo medio rejuego estamos entonces nada más para recordarle el buen estamos en el open park 2 en el área de fishing spot ahí seguramente nos vas a ver como dice Kyo le puedes poner cuadro y nos buscas por el ID y en el ID ya salimos seguros si es más fácil por el ID que por el mono porque pues es complicado hallarnos la gente sabía que no pueden cambiar sucesos así que en vez de reflejarse en ellos ellos los 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 poner ahí para darle variedad porque yo ni voy a jugar eso si ese evento pues los invitaron de hecho ya están desde el primero yo no sabía yo apenas nos acompañé en el anterior yo me encargué como de darle variedad porque era lo mismo igual Smash y Fighters a los cuatro botones es el román cancel yo lo tengo mapeado en el en el r2 ese es para cancelar el román cancel te gasta la mitad de la barra y el cuando estás cuando estás metiendo golpe y como que cancel like tiene sensación de muerte no si el bolt es con tres botones ese yo lo tengo mapeado en el l1 y es para botar a los personajes cuando te están haciendo mucha presión 절 do 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 lo Tengo un super que es de counter y el otro, el del abanico, es bola atrás y adelante con el círculo. Bueno, bueno, muy bien. Bueno, bueno. Hay que variar de mono, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que es volver a salir y... Sí, 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 sí. Para calar un poquito de todos, esa es la intención aprovechando el canal por acá. Sí, porque pues ya ves, este... poca gente te va a dar chance de calar aquí. De hecho... Y allá los que avanzaron ya están manchadillos. ¿Qué onda padrino, este, el padrino Gabriel? ¡No está! Se fueron de viaje, por eso estoy aquí, este, campante. Ahora qué... Con el options le seleccionas otro mundo. Entra, 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 entra. Ya, ya vi. Voy a probar otra vez al pause porque no sé por qué lagrimé en el cierre o peor. El pause está complicado de usar, ¿no? Algo. No. Vi cosas medianamente interesantes que hicieron, ¿no? Sí. Para ver qué tal está. Entonces, este... El longi dice que ya está. Aquí, este... Si se te complica encontrarnos, presiónale cuadro y ahí nos aparecen los IDs. Ajá, exactamente. Creo que ya estaba listo. Tenía que acercarme. Pues gracias, familia, aquí lo estamos esperando. Pues en este bonito... Ay, cabrón. Si cualquiera que quiera retar es bienvenido. Sí, sí, sí. Todas lágrimas. Aquí los únicos que van a saber son Kyo y si es que llega a entrar nuestro... Nuestro camarada también del buen Tavo Villanueva. Son los únicos que sí saben jugar. Y quizás el buen Cristian también de la paginilla hermana de Tiguir y Blaisburg. Creo que él también tenía interés en entrar, no sé si a las retas, pero... Sí tenía interés para... Para estar por acá. Para estar aquí. Pues es que hay que aprovechar, ¿no? Aquí va, pues... Pocas veces son las que te muestras. No hace jugar con otro. Ese no soy yo. Es ahí lo que se... Yo no soy yo. No, no, no. Es que se coló ahí. Cuando yo me iba a poner, se puso enfrente. El proyectil de ahí no lo dirige. Así que ten cuidado. Sí, sí, sí. Ya si es con la palanca hacia arriba o hacia abajo, dirige la dirección. Siempre que saltes, se va a fijarse. Yo quería que me saliera de esto. ¿Cómo estamos? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos. Saludos. Estoy aquí... Viendo lo básico del juego. No, está bien, está bien. Tienes que pasar. Tienes que pasar de cajón, güey. Claro. Yo con todo lo básico veo. Esa... No, hace 10 años que juego un Guilty Gear. Yo iba a jugar, creo que... Uno para TCP y uno que estaba en Arcade. No, no sé cuál de ser antes. Ah, es un Last of Core... El Last of Core Plus, pero el de PCP. Ajá, pues sí llega a jugar. Sí. El problema es que pues ya no se parece mucho a los anteriores builds, así que pues es aprender casi de nuevo. Solo algunas cosas básicas haciendo igual, pero... Fuera de eso ha cambiado. Sí, es de lo que estoy viendo. Está un poco más simplificado. Sí, lo que sé. Igual el daño ha aumentado mucho en algunos movimientos. Pero el de al cabo me encanta. Ayjiji. Jajiji. Ah... Pero sí está... Interesante, ¿eh? Es así. Apenita, apenitas, pandilla. Jajiji. Jajiji. ¿Ya terminaste de chambear o todavía no? Ya, ya acabé Ya, nada más estoy aquí esperando a ti La persona de gente que me va a tirar para Haber sabido, sí, va Güey, eres bien, ¿no? Lántate, güey Si te lanzas, yo voy ahí con el sanillo Me lanzo, no, eso va a ser como 40 minutos allá Ay, ¿qué son 40 minutos? A ver, en 40 minutos Eso, sí, le pensé a ganar 100 El churro, pero le gané ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves al chavo, este, Daniel? De que se le hacen mucho 40 minutos ¿Ira dónde? De su casa para acá Ah, lo que pasa es que mañana tiene que ir al evento este de la... ¿Cómo se llama? De lo del mezcal Pero nada más vas a estar organizando o con la gente del torneo No, vas a estar organizándolo con los torneos No, vas a estar organizando con la gente de los torneos Pero pues si quieren regresar, ahí no hay pedo, pásenle Y jugamos Voy a llevar mi play, voy a jugar lo digital que tenga ahí Lo que me estaba diciendo el tío, que justamente eso es lo que estaba preguntándole Sí, si los escuché, de hecho ahorita Eh... Ya vi que si se pueden no meter a la transmisión No es tan feo Para... Para Darby Y este... Y este... En esta parte al Discord No es tan feo No es tan feo Sí, porque aparte es en tiempo real, ¿no? La transmisión tiene un poco... Un poco de lag No es tan feo Pero en lo que... En lo que todavía no me conectaba al Discord No es tan feo 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 Pero si... Ahí está Ahí está Ahí está Y termino, digamos, con mi última guardia En las dos de la gente Entonces... Ya es ahora, digamos, a las tres del telomero bueno No no... A las tres empieza el torneo, ahí ya Es torneo de Smash, ¿no? Torneo de Smash y de Dragon Ball Fighter Pero... Pues yo creo que va a haber una o dos consolas ahí desocupadas Como para la reta Porque fue lo que hicimos la... La vez anterior Estaba lo de la... Lo de los torneos Y lo otro para la gente que quisiera jugar así en general Pero entonces... Ya no hay torneo... Bueno, la última vez que... Daniel y yo fui a la... La vida del musical O de repente lo estamos hablando hace como tres años Sí, hace tres años, exactamente Que fue la primera Que fuimos para... Justamente al torneo de ese partido Que como que... No fue tan mal, ¿eh? Al puesto que no... En ese entonces como... No había los ochenta mil balanceos de juego Todavía no, este... No andábamos tan lágrimas Yo me colé al sexto lugar Entonces, este... Daniel y Zeta también se quedaron... No, ya perdí luego luego, güey De Budi despedida No, pues era cuando Zeta tenía al... Al Birdie chido, ¿no? Eh, Jersey... No, Zeta... Zeta es el que usaba... Al Birdie... Zeta traía al Birdie machín Por eso, ¿no? La Laura... Entonces, este... Sí, pues los monos estaban bastante bien al inicio ¡Vas, vas, vas! A ver si ahorita entra el... El buen Ongui Ya estoy... ¿Dónde los...? No los encuentro... Un cuadro... Y... Seguramente ahí vas a ver nuestro... Este... Ahí digo... Búscanos en el listado Eh... No me parece... ¿Estamos en el Open Park 2? En una que dice... No sé qué... Está muy relajiente para entrar online en este juego Un poquito... Sí, este... Mira... Es el... El servidor es... USA... Costa Este... Ajá... Estamos en el número 9 Ya que estés ahí adentro... En el 9 Le presionas cuadro... Y... Buscas nuestro ID En el 9... Ya lo vi... No... En lo que vas entrando... En lo que vas entrando, Ongui... Ya... Ya pasé con el... Con el tío... Tantito... No es cierto... No, aquí no hay modo espectador, ¿verdad? Pues sí... ¿Cómo? Aquí no hay modo espectador, ¿o sí? Creo que no, eh... Capi, ya puedes estar viendo... No... Sería pedirle mucho, ¿no? Porque eso es como una sala aparte... Decían que estaban en el 9... No los encuentro... Sí... Pícale cuadro... Y ahí... Ya le puse cuadro... Ajá... Ahí me aparece la lista, pero no... Es... Creo que es en otro... Es en un área que se llama... Fishing pool o no sé qué... Porque también ahí dentro hay otro... El park, ¿no? Se debe generar el... El nuevo Guilty Diesel... Ah... El park, ¿no? Decían que el park 9... Ajá... En el park 2... Sí... Parque 9... No... La torre 9 no... La torre 9 es ya de nivel roto... Ajá... No... Es open park 2... En la... Área 9... Pero... Mi mendigo... Ya se están poniendo... Ah... Ya los vi... Si... Están... Ya están bien ahí... Metidos ahí... Ya los vi... Ya los vi... El problema... Que los que entraron a la Beta... Van a tener bastante ventaja... Con los que van a empezar... Justo ese día... Sí... Bueno... Ya estoy de aquí... Recaigo... Bueno... ¿Me espero o qué? Sí... Ya... Sí... ¿Y cuánto tiempo va a estar... Este... La Beta? Desde... Ayer... ¿Cuánto tiempo va a durar la Beta? De la mañana... A las 10 de la mañana... Si me mal recuerdo... No... No... Y aparte está chido... Porque es... El roster... Base... No... O sea... Que puedes jugar... Con los monitos... Que están de base... Y ya... Eso está chido... No... Sí... ¿Y ustedes creen que así... Como en esta... Temporada de Samurai Shodown... Va a haber uno de Guilty... Va a haber uno de Samurai... Y eventualmente... Si hay algún otro juego... Pues... Podría ser una posibilidad... Porque si algo... Es que... Normalmente... Cuando hay colaboración... Es que es para los dos lados... Entonces... Sí... No es así... Lo curioso va a ser... Es que... Si llega a pasar... ¿Quién sería? Porque este... Contabio de Samurai... Tiene una... Más... 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 Entonces... Es que... Es que... Es que... Es que... No se necesitan... Ni... No se... Yo creo que más bien... No se... Que le pueda... Seguir el paso... Al... Al tipo de combate... De acuerdo... O sea... Dejando de lado... Que todos los tipos de combates... De todo el juego... De peleación fantasioso... Seguir seguir... Especialmente... Fantasiosos... Maramayotos... Entonces... Tomándose en cuenta... Yo creo que podría ser... Este... El... O... O... O hasta el... 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 Podría ser... O hasta un Hattori... Que se saquen eso... De que es un Hattori Hanzo... De otro... Del futuro... O algo así... Del futuro... Más por la historia... Que estaba contando... Eche Daniel... O sea... Te escucha... Interesante la historia... Yo la verdad... De Guilty Gear... Menos... De cálculo... Diferencial... Entonces... Si quieres... Échate una... Con el... Longuidan... Que también... Va empezando... Jajaja... A ver... Porras mancos... Aquí... A ver... Te pones... Te pones en este de suerdes... Y ya... Aquí... De hecho... Yo ya ni estoy viendo... Que se mueva el juego... No sé qué rollo... ¿Qué pasó? Ah... No sé qué pasó... Perdón... De repente te saca... Si... Como que anda... Anda medio mal... Estoy viendo una pantalla... De... Que dice... Player 1 Giovanna... Player 2... No... Ya... Si... Perdón... 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 A ver... Ya... 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 Perdón... Y... Y... Quien sabe qué... Algo... Algo pasó... Se... 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 Se pasmó, ¿No? Si... Se pasmó la... Se pasó... Se... Quedó ahí... Pasmado... Vamos a ir... Amos... Llega... Amos... ¿Qué es eso? es que es una cerdez y de hecho está más simple antes estaba más complicado todavía yo el que jugaba más era... lo que jugué más fue blaze blue en vez de guilty gear no, el blaze blue todavía está perrísimo más, es de jugar con un solo mono y ya olvídate de los demás porque está difícil de tener uno ah, me gustaba la de la... eso que... ay, ¿cómo hicieron? yo ocupaba una de las espijolas, no me acuerdo cómo se llama ah, no él, yo me acuerdo que al pobre Dan le hicieron ahí un perfecto me ganó... no, tú solito con la bomba que explotó, ¿cómo tiraste el golpe? si, no va... dale, dale, un rematch a ver, a ver, a ver... estuvo cotorro el otro especial es bola atrás completa y luego adelante con el círculo ah, con círculo, eh ah, va, va, va casi todos son así, ¿no, tío? bola atrás completa sí, bola atrás, eh... ajá, salvo el de... el de Mei ese sí es como el de Zangief, dos bolas completas los demás son una bola... una U atrás y adelante como el Haoshokoken ah, ok eso, dos bolas adelante eso, dos bolas adelante no, no tienen tanta complejidad ya en este juego, ya se marcan más fácil casi todos son iguales ah, ya vi, ya vi ah, ya vi, ya vi a ver plano ah, ya lo puedes marcar ah, ya lo puedes marcar bola atrás y no alta es que me encanta, es de alta jajaja ahhh su madre jajaja 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 un poco bizarro, pero está bueno no, y es que ese personaje siempre ha sido así como... sí, 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 lo recuerdo ¿el Faust? sí, sí, siempre salvo en el primer juego en el primero sí era más como un... en el primero sí era más como un doctor ahí medio loco después, desde que le pusieron la bolsa de papel en la cara ya se volvió una bizarraza me acuerdo que en el que jugaba mucho también era uno de... que tenía un... este... de... de billar un taco de billar ah, ven él estaba chido sí, estaba chido barro jajaja el menudo está bueno así como te gusta no sé esa mona se me hace medio no me llama la atención y en twitter abunda mucho arte de esa mona vanessa con patadas vanessa con patadas exactamente no como se llama empieza a conocer su nombre Giovanna me tendría que acordar porque es un morro de allá del barrio pues a ver vamos a intentar algo con ese señor el naruto el naruto que vas a echar, vas a echar chip ah bueno para cambiar el mono entonces ya vas ante el Kyo si también me va a tocar me va a pegar mi machino el Kyo vas a ver destruyelo Kyo desquítate de Street 5 de First Strike no, oí que era el sol aquí no lo entiendo tanto fíjate que de todos los modos de Guilty Gear es el único que topo bien sol y ya va a salir su Star Collectibles ¿no? ¿a poco? ¿pero qué versión es? ¿es esta o la del Guilty Gear 2? no, va a ser esta tiene que ser del juego más reciente pero la bronca es de que esos modos ya cada vez están saliendo más si, ¿no? si ¿y si usted ha tentado a pedir la asesina? no sé, me llama ¿no? ¿no? ¿es esta o la del Guilty Gear 2? ¿es esta o la del Guilty Gear 2? nada más este yo estoy entrando al Dillustri a fin de este mes 2-1 y de ahí a que mi el Kyo supuestamente no va a tener una segunda vuelta de la Granada de Kyo pero de ahí en fuera de verdad si Kyo no, es un interés del fan de los demás monos de los demás juegos pero si tengo una tensión en el Sword Collectibles en el mejor línea yo me siento que la mejor línea de Sword Collectibles es la de Mortal Kombat No, yo me di la patada aquí no está no, yo me di la patada jajajaja jajajaja jajaja 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 fíjate qué es lo que me gusta de este juego cómo se ven los especiales y sus animaciones y todo el rollo jajaja 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 ¿Cómo es el...? ¿Cómo se lo recaeció? ¿Cómo? ¿Cómo se lo recaeció? ¿Del... bola? ¿Pero con cuál, güey? Ah, el que se continúa... Ah, no me acuerdo... Es bola y después un botón Varía la terminación dependiendo de qué botón utilices Ah, sí, te tocó, ¿qué tal te va a dar? ¿Puedes decir, además, Banderola no se... no se clavó, ¿verdad? Pues también no... Es que como pudimos echar en primera distancia este juego No han, este... Yo creo que ni han visto, pero sí está el buen ángel por aquí Ajá, ahí estaba... Digo, ya además en lo que tardé en descargar Y en lo que todavía no más o menos pasó Lo que dijo, exactamente, que... Que yo iba a descargar, no más para... Para cosorrear No le sale Juan, si ya está chupando Estoy acá de tus don en Facebook Y ahora... Tu vio acá su pelota Sí, bien Ya ven, es lo malo del Facebook Ya de tus motos Sí, sí me agarró, hombre Creo que ya te mató No, 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 no No, no, no ¿No te dio? ¡Curro! Por soltar ahí el pinche gancho ¡Ninja! ¡Ninja! Ese... ¿Qué es lo que saca? ¿Es como una comadreja? Eh, sí Sí, ese coño es una comadreja Sí, porque lo... Ya vi que lo venden ahí en la tienda de... ¿De Arxist? ¿De Arxist? Miren el peluche de ese mono ¡No mames! ¿De la comadreja? Ajá A ver si me la consigo A ver si me la consigo Ah, es que pero... Que una de ellos es bien... Es bien... Es bien caro el envío Es que es la bronca ¿De cuál es? De los monos en general Sí, de la tienda de Arxist El otro super de esos bolas de adelante con patada Este es lo que estaba viendo también Que... Se defiende muy bien la lista de movimientos, ¿no? Sí, como... Sí Como en los... Como en los... Juegos ya más actuales Que ni siquiera son de peleas, ¿no? Por ejemplo, el Final Fantasy VII Remake Tiene eso Creo que ya más o menos ves cómo es el movimiento No, no lo voy a recordar Deja... Deja... Es como todo lo combinado lo de Street Porque te pone cómo se marca un video Y como un tip de para qué lo puedes usar Ajá Lo vamos a armar como la Tipo Sala de Machines del Plane De su cual le voy a jugar en uno Y lo voy a jugar en otra Y no tener... Lo voy a jugar en otra 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 Y tal vez se has visto Tal vez se... Tal vez se viene Pero voy a ver si vuelvo a usar el... El neokeo Because he respondido en... ¡Estás jugando, no lo ves aquí! ¡HURAAAA! ¿Por qué me estás peleando el foto? ¡No mames, no! ¿Cómo es? Baja un chingo esa madre, eh Sí Ah, pero es que con razón ya le quitaron el... ¿Cómo se llama? Ya no se transforma No, ya, ya vi Así ya no tienen Dragon, en vez de eso, ese es super Ah, perreolo Bazo, y con el Kyo A ver Sí, ya el único que tiene ese movimiento Es el Kai Saludos Miguelán, dice el buen ángel ¿Cómo nos busca? Estás cargando el juego y poniendo afuera unas chelitas, eso es todo Estamos en el Menú del online Hay un, si le vas Hacia la derecha con el stick Vas a encontrar, en vez de la torre Una opción que dice Open Park Te metes al que dice Open Park 2 Y en el Open Park 2 te van a salir varios Te va a salir un listado de como de varias subparques Por llamarlo de alguna manera Estamos en el 9, nada más Chécate si si hay, este... Todavía hay espacio Espacio Porque creo que hay, el límite son de 32 Entonces, este, si, si están... Estamos es Open Park 2 Lobby 9 Y estamos en el área que dice Fishing Pool Ahí lo que puede ser es presionar cuadro Y nos buscas por el ID A cualquiera de los tres Y ya le dices este, ir Al usuario O ir a donde está el usuario O algo así Ajá Sí, te manda directamente ahí A ver A ver A ver el tiro ¿Qué es lo que se hace o...? 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 Pues aquí estamos bien lágrimas Pero bueno, salgo de que yo que se pesita... Muy atascado No sé si Miguelón también vaya a... Sí, que te va Con Miguelón jugué ayer Pues también, ahí la lleva más o menos Entonces, voy a cambiar Al señor Guns N' Roses Al señor... ¿Y cuánto va a estar el juego? Pero está complicado Es muy bueno a distancia Sí, es que es lo mero bueno de él ¿Qué pasó, Ongui, perdón? Ahí nada más le picas X, este, Ongui, creo Y ya Sí, ya, ya ¿Me votó? Otra vez, este, dale de círculo y X otra vez Y ya, a ver si nos deja conectar ¿Qué es lo que tiene todavía? Como que de repente te bota el juego Recordatorio de que estamos, este... Estamos también en Discord Por si alguien gusta caerle a platicar con nosotros De este juego De su semana A ver, a ver De qué están pisteando Ya saben que aquí hablamos de todo un poco De los caminos de la vida Exactamente No son como yo pensaba Como imaginaba y como yo tenía Está conectando De que... Ah, ¿cómo dijo el buen JJ? De que este... ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Algo de que el Sunserrat Estaba basado en la vida de Lupe Sparta O algo así, ni corta que entra Entra este cabrón No, el JJ Va a terminar quitando En un mal día a León Larregui A ver Alguien apareció Bueno, bueno Ah, se lo muestro El Stiltor Ah, no sé No, aquí en el chat no Aquí en el chat no estamos hablando Ah, no En el chat no entra nadie Ahora Como si fueran a empezar a aventar freestyles No deja conectar Si pudiste No deja conectar Pues se me pone que estoy ahí para conectar Pero no sé que eso Si no puedes entrar a otro club Porque ya ves que de repente como que se Passman Si, aquí al lado Creo que ese de la gorra es el Miguelón Si Si es Miguelón Creo Veo No sé A ver si ahora si se me hace que haya reta en Last Lake ¿Hay reta en Last Lake del Eteam? No, digo A ver si ahora si se me hace Ah, ya ni hay Ya ni los sacos Ah, ya ¿Sabe qué pasó con esta cosa? Petit, 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 petit Si, no deja A ver yo Intente uno de ustedes conmigo ¿Dónde estás? Ahí estoy Es que ni siquiera deja conectarse a las Ah, ya Ahora ya nada más veo Me voy volando Si A ver yo sé Bueno ya me Ya estoy esperando se supone Creo que todos han tenido la misma bronca A ver Dan ahí al lado Ahí estoy ya Ok Dicen Creo que estoy esperando ya Este ¿Quién se conecta? No los veo ¿Tú eres el que trae el chapulín colorado? Yo traigo un bat Ya mejor se metió un sato ahí contigo Ah, ya te vi Ya te vi Ya te vi Es un desmagar esto, eh Si, que Oh Yo creo que por eso Como dicen Lamentando en la beta Para ver ese tipo de problema Sí, sí De hecho Mucho tiene que haber eso Sí Para ya solucionar esto Una vez de lanzamiento Ajá Porque sí tiene problemas Pero ya no tan cabrones Como la beta anterior Que de plano No se podía jugar No Y te botaba bien gacho Ajá Dice al Miguel No que no puede entrar Uh, chale Miguelón Creo que Siempre sí te jalaban Este La correa Miguelón ¿Qué pasó? Bueno, no, no es cierto Un abrazo Miguelón No te apures Y bienvenida Mi estimadísimo Blackheart Qué milagraso Que se deja ver Caballero ¿Cómo anda? Allá anda y no habla Como cada fin de semana Cristiano Esa es la Es que es un hombre nuevo Muy bien, muy bien Yo nunca he sido Un hombre nuevo No, no, no Es que no es David Es David Es David No 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 va a cambiar Creo que fue eso Sí, ¿verdad? Sí Porque de hecho Nos está diciendo El buen Cristian El alucard Que ya no lo deja entrar ¿Al disco? No A la sala Al lobby Sin horta Sin horta Algunos De ustedes Y vemos cuál está Menos atascado Nos avisa Pero me quedaba de cine Si quieren nos pasamos a otra ¿No? Porque no nos deja Ninguna Sí, creo que sí A una Ahí nada más Le pican Le pican Selección de piso Ahí nada más Le ponen En el Selección de piso Y ya Select floor Ajá Y vámonos a parque A buscar uno Que esté medio vacío Ajá Miren Por acá Igual le viene el parque El 32 El 32 Tiene 23 El 8 El 8 El 8 Ah no, sí ¿Cuál? El 32 32 Ajá Tiene 23 Nada más ahí Ah chingada Ya no, el 32 Ay, ya me fui muy A ver, aguanta Aguanta Parque y dale Fum Bájale hasta el 32 ¿Sí lo ves? ¿Dónde? Pues está el 36 Nomás tiene 25 Órale pues 36 Ya, ya lo vi Parque 2, 36 Ahí nos Ahí nos Ah chinga Ya me votó Te dejó O te sacó También No, yo aquí ando Ah, entonces Ahorita entro Vamos a ver Que me conecte Y me voy a ir Ahora me voy a ir Al escenario Al del concierto Al del toquín Va Ah, creo que ya Ya, ya ahí voy El, ¿cuál era el 36? 36 36 36 Va Estamos en ese Mi estimadísimo Mi estimadísimo ángel Open Park ¿Dónde? En el lobby 36 Donde dice Parque se van hasta El número 36 36 625 de 32 Sí Ahí quédate Ajá Justo ese Pues van a ser un buen De salas, ¿no? Pues sí De hecho Todavía Lleva como Y todavía Todavía había salas O sea Como que Si van a estar En En chinga Cada rato Para los Los lobbies ¿No? Ajá Sí Aparte hay servidores Para varias partes Del mundo Ah, ya te vi Ya te vi A ver, ¿intentamos? A ver, dale, dale Sí Sí, sí, sí Si se encuentran Ya denle de una vez Porque ven que De por sí es un pedo Para empezar un match Aprovechen Conectando Ya Vientos ¿Qué nos dejó entrar? Vientos, pandilla Vientos ¿Cómo les ha ido, pandilla? Ya tenemos Híjole Pues 15 días Hace Hace 8 días Pues igual Por la chamba Como les digo La Han estado bien rudas Las entregas por acá Y hace 8 días Te meto Todo Traqueteado Ya terminé Como a esta hora Ya por eso Ya no alcancé Pero sí vi Que anduvieron jugando No mi Dave Estuvieron jugando El zombiarme Ahora sí Yo no estaba jugando Lo tenía descargado El Dave Lo estaba jugando Jugamos unas retas Del 30 aniversario Porque no lo tenían Descargado Ah, va, va Pues echaron Un ratón De retas De 3 Vientos Y ya Un ratón Y ya Se fueron a dormir Algo levesón Bueno, ya los vi Entonces espero Axel Lowe vs Sino ¿No? Sí Apenita Apenita Sino Cristian ¿Ya nos escuchaste? ¿Dónde nos metimos? Es en el Open Part 2 En el lobby 36 Ahí estamos todos Lo voy a poner ahí en el chat Ah, sí, porfa Es que se pega mejor cuando estás pegado al oponente Ahí sí Ahí sí entra Sí, güey, hombre Ay, perro Buena De hecho dice el Miguelón Que ayer estuvo echando retas contigo ¿No, mi ángel? Ah, no, que el ángel no ha entrado, ¿ah? Todavía Ya me acordé El super que para el tiempo de Axel es bola atrás adelante Para que lo cargue Y lo vuelves a marcar para ya ¿Con círculo o con cuál? Ok, yo estoy con círculo pero no me salió Con cuadro Con círculo es el otro Es el círculo de juego ¿Cómo me sale de mí? Si te pegan hay más riesgo de que desaparezca el poder Así que ahí ve cuándo activarlo Hasta mañana, dice Mañana en la mañana se acaba Te digo, pues la ventaja es que puedes jugar con todo el roster de pastel, ¿no? Ah, sí, eso sí Todo el roster va a ser el roster de pastel Eso es tan chido, que te den chance de jugar con todos los monos Y probarlos, ¿no? Y creo que haya tantos cambios de aquí al lanzamiento En cuanto a balanceo, yo creo que todavía va a tardar un poquito Ah, sí Esos bolos adelante Ah, esos bolos adelante Con círculos y aprietas bola atrás, avienta la cadena y hace como un ariete Como un ariete Sí, bueno Adienta su cadena, dice que te jala ¿Qué onda? ¿Qué onda vos? Perdido con este juego Porque no sé qué Yo pensé que había terminado también Cuando haces bola hacia atrás con triángulo tiene varias terminaciones Y dejas la palanca hacia abajo Con triángulo te empieza a girar la cadena Y dependiendo del botón hace una acción distinta Sí, 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 también depende del botón que presiones hace algo distinto No sé, parece que se metieron al baño o si es que es verdad Paso, estoy sirviendo mi cerveza Es que yo tengo esa de la... de que le bajas De la que le dicen la... de bote Ah, de barril De barril, ajá Ah, mira, ese rico me yendo al pobre Ah, rico Se cayó el de ahí Ándale, se aplica como en... ¿cómo se llama? Como en South Park, ¿no? Mmm, rico No, pero es que después de... Después de acá del terror que me puso el Daniel con el post que puso de que la cerveza no es cerveza Tengo que ser más... Tengo que ser más delicado con lo que le meto al cuerpo No tomen marranilla, banda Sí Ya lo dijo Wolverine en un cómic Ah, no, ¿cómo era? Macchio ¿Cómo dan las patadas? Mi cuerpo es un templo y el Wolverine... Mételes ¿Estás listo? Ah, no, espérame, espérame, espérame Déjame Vamos a cambiar, mona Oye, te iba a decir a lo bajé ¿Ah? No, 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 adelante, adelante No, lo bajé, pero estoy en un... estoy en el lobby No sé, me está poniendo como un tutorial Donde creé una... Ah, sí, te pone a crear a tu mono y demás Sí, cuando juegas la línea te hace primero una pelea de práctica contra el Sol Batgache Sí Pero si no me dejas salir de aquí, ¿cómo me salgo de aquí? No, juegale, juegale, la reta Es rápido Eso es nada más como para colocarte Esa pelea la tienes que ser forzosamente Sí, pero ¿cómo me salgo de aquí? ¿Cómo voy a la reta? No me dejas salir Estoy con el monito, estoy en... Ah, sí, ya sé como... a ver, a ver, a ver Tienes que terminar según yo la reta Y ya después es que termine Le das con el options y le das en exit this lobby Y ya le pones select floor Bien, digo, monito, no me dejas A ver, go player Ok, ya, ya le hice, a ver Select floor, 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 ¿cómo coño se dice? Siempre se me olvida Floor Floor Y ahí está en el chat En el chat del... de la cueva Ahí puse en qué... en qué número estamos Estamos en el 36 Soquen las aguas locas, dice el Miguelón Saludos, mi daño, toda la bandita Saludos, JJ, bienvenido Se me eché un 24 con el Miguelón Sí, lo que me dijeron Lo que me está diciendo ahorita el Miguelón Que se se aventaron un rudo Y hace ocho días con el... con el date, ¿no? Con el... con el Blackheart Con el date, estaban jugando Oh, sí 30 aniversarios echaron No, no, no era su Creo el 30 no Lo estaba aprendiendo ¿Sabes por eso al Miguelón se le olvidan las fechas? Sí Pues sí No aprendí Ahí estaba... Ahí estaba tu tocayo, Dani Ahí estaba tu tocayo con él Sí, andaba el... el tocayo del Sleason Un abrazo al buen tocayo Porque creo que sí, le dio like ahorita al video No sé si esté por aquí todavía, pero... Pero un abrazo al buen tocayo por si nos llega a ver Sí Más pobre es que ande por ahí Sí, seguro No te digo que andaba subiendo su foto de su tarro cuando subió ahí en Facebook ¿Qué pasó? Yo por eso soy de los alcohólicos anónimos Tomo, pero no, no subo nada de alcohol ¡Jajajaja! ¡Chau! ¡Ah, ya me vamos a aventar, está rota! ¡Qué manchado! No está tan rota ya ¡Qué manchado! Es que ya vi que es la única forma de contrarestar al pinche Leo Eso jueves de carga, ¿eh? No hay otra vez. Sí, sí me hicieron. Recuerda que estamos en Live. ¿Qué pasó Kio? ¿Qué pasó? ¿Y ya sabes con quién te estás hablando? Se viene el baneo. Se viene el baneo. ¿Y qué tal que así como dijo el Kio, el único que no se viene es el baneo? A ver qué pasa ahí. Hasta admitieron que se enfrentara Kio en el juego. No, 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 no. Ya no sale. Ya me chingó. Bien. ¿Alguien lo juntó? No, pero no lo he hecho. Sí, eso está picantito. Buena. Buena, buena. Es el primero, ¿verdad? ¿Qué? Es el viento donde se pone espaldas y cambia sus movimientos. No sé cómo se hace. Creo que eso ves la palanca hacia abajo. Es que creo que tienes que dejar adelante la palanca. Estuvo muy fuerte o algo así. Ajá. Te parece que juega sin guardia, pero no sé cómo se hace. Dale, rematch. Dale, rematch. Bota, fíjota. Duel 1. Con el London, que espera al London. Me dijiste, estás en el Open Park, ¿verdad? O el nada, bro. En el Open Park, no. Me dijiste, estás en el Open Park, ¿verdad? No, 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 no. Ah, se quedó parado un rato. Antes siempre dejaba ir de uno patada y lo demás nunca ya no había. Sí, era la patada, aventaba las espadas y luego super, ya no deja hacer eso. Eso, eso que acabas de hacer. De que pelea como de espaldas, no sé qué pedo, güey. Cambia, cambia el mono y sí está perro cuando hace. Nada más veo que como que te empiezan a hacer cross-up a cada rato con ese mono. Sí está chido, pero está difícil de usar. Sí, sumale todavía eso. ¿Cómo le hago para ver sus nombres? ¿Cómo se llama para...? Con cuadro. No te va a dar. Ah, no, sí. Claro, güey. Sí te hubiera podido pegar, pero pensé que sí me iba a entrar en combo. Sí. Sí, creo que si ponías guardia no te daba porque te había aventado un poquito. No, pues ya sí me dio así... Sí. Qué loco. Va, va, va. Ese perro está muy tieso, ¿no? Echate con on y di más o menos. Echate con on y uno en lo que puedo bajar con el buen ángel. Sí, sí, sí. ¿Qué es si o no? ¿Ya nos viste ángel o no? ¿Ya nos encontraste? No, lo estoy buscando, pero no está... Es en Open Park, número 2. Ajá. Y le das en el lobby 36. Ya que estés dentro del lobby 36, presiona escuadro. O es tan chino. Dijiste que cuando estaban rockeando uno, dijiste, es por tan... Un toquín. Ah, sí, en el centro, justo en el centro del escenario ahí. Ahí está dando con toquio. De hecho, Dan, si puedes presionar R1 para que te vean y ahí el mono que está dando espadazos. Para que sea más fácil. Que está dando espadazos solo. Ah. No, pero si todos están dando espadazos. A ver, déjame buscarte yo mejor. Zombie. No, de hecho, ni estás en esta sala. ¿Está en otra? Sí. En el servidor inicial tienes que estar en el de USA. A ver, no va a salir yo tantito para señalarle a Ángel cómo entrar a este lobby. Ajá. Al lobby. Todos los pasos. Ajá. Entonces es que, atento. No sé si el buen Christian sigue por aquí, pero ya. Ahí está, mira. Pero primero, ¿cómo me salgo de este lobby entonces? Dice... Saca el tembaburro, usted también es el dice. No, pues sí, este... Ajá. Pues sí, este... Ángel sí sabe, usted vive en Washington. Sí, pues sí, te quieres vender chiles a Clemente Jacks. Jajajaja. Jajajaja. ¿Qué pasó? Sesenta y cuatro lobby son, mira. Sí, ahí siente. Ajá. Entonces, aquí seguramente, ahorita que te salgas, vas a estar aquí en Tower. Dale con el derecho para que te vayas al The Park. Y aquí en el The Park, buscamos el 36, que es donde están todos estos cábulas. De hecho, ya se va a atascar. Entonces, mejor si quieres, vámonos al 37, Ángel. Y ahorita que nos alcance Nony y el Kyo. ¿Nos votó? Sí, porque ya se va, ya está lleno. ¿Nos votó a 37? Al 37, que ahí nomás hay 25. No, 39. Vale. Que nomás hay... 39, porque nomás hay 23. Al 39, vámonos todos. Oye, sí, ¿por qué sacó? ¿Sacó a todos? Bueno, no sé. Es que cuando como se atasca, empieza como a ponerse toda lenta. ¿Toy en el 39? Como que no, como no soporta, ¿no? Más de cierto número de partidas en el lobby. Es que cuando se llena, ya tiene broncas. Sí. Estoy en el concierto. Entra... Entra... Entra en el atmoz. ¿Dónde espalas hasta acá? Ok, ahí está el Kyo. Entonces, ¿cómo te apientas o qué? La palanca bajo y R1. La palanca bajo y R1. Ok. Y si hace la palanca hacia abajo, echa la patada. Lobby, 39, mi Ángel. Tres, dos, tres, tres, dos, tres, dos, tres, dos, tres... ¿Lontras tengo alguien en él? Está bien, no. Ahí voy, ahí voy. 39, entonces. Sí. Hay como veintitantos. Pero es en el parque, no es en el tower. No, es en el parque, en el parque 2. En el parque. Sí. En el parque. Si en las torres no te deja bajar de nivel, creo que sí te deja subir, pero bajar no. Mmm, ok. Mientras voy a echar con... Ah, espérame, 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 déjame, 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 déjame. Uy, no dejó. No, porque me salí. Ah. ¿Ibas a cambiar a Leo? Sí. ¿Quién anda por ahí a ver? Ah, a ver. De otro modo que tengo curiosidad. Ahora sí. ¿Tú vas a ir, Dani? ¿Dónde andas? Búscanos, con cuadro. Espícale, cuadro. Cuadro y búscanos en la lista. Con los ID's, con los ID's nos vas a ver, nos vas a desubicar, son los mismos. ¿Y dónde estamos? ¿Ya anda, se voy? ¿Qué abrimos? ¿Ya nada más le picas X cuando nos encuentres y te transporta automáticamente a donde estamos? Dice el Miguelón que por qué no te invitamos a jugar, jeje. Pues porque a mí no me gusta Guilty Gear. Ahí está, contestada la pregunta, Miguelón. A ver. Estoy en el SIP, pero está más muerto que nada. ¿Dónde está toda la bola de fans de Cov y de Chenecaque? Están en Fikey. Sí, ¿verdad? Vale. ¿Ya te quieres pasar a Fikey? Al Lula o a Lugo. Ahí anda, creo que he ido conectada, pero pues no sé. ¿Me vas a echar al Dio? Mientras también estoy acá en el... Dejen las Blades en el... ...Pero caminas a la viento, a ver si tienes que avanzar. Creo que... ¡Vamos a la Lugo! ¡Vamos a la Lugo! ¡Vamos a la Lugo! ¿sí? ¡No, mami! Se bajó un chido, de puta que bueno Ok, ok, ya sé lo que pasó, ok, a ver ¿En qué región están ustedes? Estados Unidos, este, dos Estados Unidos, costa este East, East Oh, yo estoy en el West, ok, ok, con razón Con razón, no, no le daba, ¿qué? También te ponen tu región y ustedes no le excitan, a ver, pero, ¿eh? Luego dicen que por qué no quieren dejar jugar a la gente, ¿eh? Banqueando desde el principio, ¿no? Ese sato está más distinto, ¿no? Todavía Ya está Lady, cambió un buen, ya no se parece nada Baja un chingo este güey, pero el problema es cuando pierde la máscara Es que tienes que estar, con este juego tienes que estar haciendo los ataques que dejan la pelita roja para que recupere esa sangre, güey. O la mordida esa también. Sí. Porque si no, quedas super expuesto a esa madre, güey. Y a lo mejor voy a poner el Discord en la computadora y no me voy a poner a jugar molestar, güey, no mames. ¿El plano? 39 están. Yo volví a entrar. ¿Qué es eso? No. Fue muy bien, más bien. Duel Territ. Bland Rock. Bokoumiteeza. Creo que ya vi por qué no lo echan tanto en línea, creo que no mejoró tanto de la versión anterior del Nagoru Blue. Bokoumiteeza. 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 Voy atrás y adelante con el círculo Ya, ya lo encontré, ahora sí Yo puedo hacer eso, güey Ya, yo, yo Jajaja 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 Si esta chido eh Pues este wey siempre ha estado roto El pinche Satowano Pero no se Aja Tienes que saber que Vamos a hacer con el Eddy Y el otro con triángulo Vol atrás y adelante Y estoy con el aquí Ya los encontre Ah muy bien Adios Esa Pues si quieres Ya entraste en el Si no he hecho tener nada con el Ya entré ya esta diciendo Teniendo información Ok Yo estoy aquí disponible Quien quiera Básate si quieres con Donkykyo Si Juego con el buen Angel para que vea que Aquí pasamos las Las retas de todos Todos estamos lagrimas Vamos a empezar desde cero menos el Kyo Jajaja Oye este juego desde cuando existe Es la primera vez que lo hay que... Este juego apenas va a salir en... El mes que entra El mes de julio De 1 o 2 o 3 semanas Pero esta saga desde play 1 Si Es del 98 No 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 Ok Mientras doy patadas No, esta mas pinche complicada Si, esto es un pedo con este juego Es lo malo, no? El menú y todo No esta como el street, que el street es mas abrigable en ese sentido, no? De volada mandate a las invitaciones Y vámonos Ricky Y de volada a los chingadas Bueno, que onda, no me deja, me dice, estoy en el Battlechark Se puede mover? Si, se esta moviendo, pero Ah chinga, pero donde estas? Yo creo que estoy viendo a otro wey No, si soy yo, pero Pichadas Eres de seguir Flyer Brown, no? Si, soy yo Ah si Siempre escojo el nombre de mi perro Ah, bien, bien Pues pásate con Kyongi O quieres aventarte con este ángel? Como quieran Que es igual Ustedes me digan Check Ah, te tienes que parar aquí este ángel? Donde? Con L1 ponen el chat también Por si les cuesta encontrarse Dice, me dice private chat Arco Close Ok, ya Ya me puedo mover, mira, entra Ahí esta, aquí, aquí donde están los verdes Aquí es donde te tienes que parar y le das un X Los verdes Abajo de las pantallitas Ajá Entonces le das X Ese es Kyo Le pongo Ah Ahora me dice private chat, view, arco, close No, pero va al lado porque estas interactuando con el No, lo que tienes que hacer es que se vea así la cosita esta verde que diga challenge Ajá Hasta un ladito Acá a la derecha Aquí hacia derecha de Kyo Y que te va a salir como el verdecito Ahí le picas X Porque te va a decir así challenge Me esta el challenge, me aprieto el challenge pero... Te va a decir esperando al oponente Abajito de la pantalla ponte ¿Estás listo? Ah, espérame, espérame en Instagram Hijales Se nos va a ir el stream nada más aquí Aquí está, está en verde Dice challenge Ajá, dale ahí Y espérate Dandito y yo te entra aquí abajo Sí, tarde, tarda unos segundos en confirmar Ajá, lo que vos Ya estoy aquí, ahora sí Vas De hecho cuando va a empezar la reta Este, vibra a tu control Ah, sí, de volada aquí fuera O sea que este wey soy yo acá, que onda Jajajaja No, es que luego también este, las pantallitas no te dejan como que tardan en cargar Sí Ya, ya prendió, ya prendió, a ver A ver si ya puedes darle X ¿Qué onda, Gui? Ya nos paramos Sí No, este pichole Voy a dar un thumbs down ¿Por qué no? Sí, esa me hizo la verdad pero... Sí, no sé qué onda Estoy conectado al internet Lava internet más rápida No sé cuántos gigas Y ni aun así, mira Vas a culpar nuestro internet tercer mundista Sí Yo creo sí Estoy como... Estás viendo la transmisión, ¿no? Ah, no, ahorita no No estoy viendo Es que si... Es que si... Si... Viendo la transmisión como que... Eh... Quedaría un poquito más sencilla la explicación Pero mira Básicamente es... Te vas a acercar a bajito de la... Eh... ¿Cómo se llama? De la pantallita Y va a prender Y va a prender como de verde Como dice Kyo Sí, es lo que... Ajá, es... Es lo que... Entonces hay que estar prendiendo de verde Le picas X Primero va a hacer como stand-by O dice let's battle O sea, let's battle Ahí me está pidiendo Ajá Me está diciendo challenge Ah, ahí le das en challenge Y le das X Te esperas tantito No le muevas Te vas a ir connecting Y luego tu mano va a aparecer como con un cuadrito verde De que estaba esperando la reta Te voy a decir OK Te voy a decir OK A ver Onge A ver si te deja A ver Ahí está Mira estoy Dice QB1 Dice... X No sé qué onda Dice que sí Ahí nada más dice... OK Tienes que esperar a la que cargue Y si no pasense a otra pantalla Porque a lo mejor esa ya se... Coatrapeó No creo No, es que me costó encontrar esta mano Ahí está, let's battle Ah, shoot Ahí está era Creo que sí Ahí está ya Ahí está Pues solo le confirmas con X y listo No falta que me salgas No, hombre Y dice que apenas llevo 3 vasitos de... De cerveza No digo la marca para que no nos cobren el arroz Jajaja Jajaja No, no quiero echarme Los botones son puño? No, no quiero echarme No quiero echarme No quiero echarme No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale Uta, déjale Bajo, Tentito Fíjale que sí, ya Eso Es que es en rojo, no en verde, me decían en verde Por eso, no, porque se pone en rojo, dice Challenge Y es cuando No, es que abajo, cuando te vas a acercar a las pantallitas Abajo se ve como una lucita verde Esa es a la que nos referíamos No, sí, sí Aquí nomás decía, dice Challenge Y es cuando me quedaba así Yo cuando veía que arriba se ponía verde Que decía Let's Battle Maldita manqué Hasta para querer jugar Eso sí, eso sí ya está A la chingada, dice quién es Sí, pero hace el de la del go Ah, bueno, también ¿Cuál es mi con? Ya sé Vallenazo Sí, alguien Y sí se oye lo que estoy, sí se oye mi juego, ¿verdad? Sí Dale ¿Por qué? Me Escucho hasta el destino ¿Qué escuchan? Ah, yo Déjale backhubs No, no, no Sí El otro front es bueno atrás Triangulo Bocón 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 Gastado, gastado en Valve ¿El Faust ya lo habías usado antes o apenas Zombie? Lo habías usado antes, con los primeros Faust que te decía ¿Y notaste alguna diferencia? Es que yo ese mono de plano no Creo que nada más en el especial, creo que nada más en el especial y lo siento más lento A comparación de las veces que me llegué a jugar en Raquel Pero si lo siento más lento ¿Qué está ahí cargando este güey? ¿La banca donde se sienta o qué es? Algo así Es parado No me parece una espada ¿Quién trae la fiel? ¿Qué? Ah, el sol Que trae casi como una tabla, ¿no? Sí, porque no sé ni qué es Una espada Una espada No man, ¿no es especial? No No, 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 no no, no 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 Me Daily el dragón los daños bañado ese wey nomás es que este wey es como el sanguíe del juego te mataste solo un gui es que hay cosas que te hacen daño como que se mató solo, eso se oye raro es que hay un mono que avienta cosas pero también le afectan a él si falla, de hecho si se mató si fue la primera dice el Miguelón que quiere ver trancasos que me revientes como que, como globo que paso Miguelón, Miguelón aquí no hacemos eso el Miguelón haciendo alusión al nudo de globo que paso Miguelón la vamos a cambiar porque este wey si esta muy neto si esta muy machino el sol esta pesadón pero baja bastante de un combo te puedo bajar casi la mitad no, es que yo le jugué ahorita con este con como se llama con, vente Angel acá estamos, acá otro con Potemkin le hice el combo sencillo de agachado fuerte y el especial del antiaéreo y le baja la si te va a aparecer el challenge a la derecha ahora que hace eso cual 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 el super que hiciste, orale el super que hiciste no se que hace es el de la silla de ruedas ah ese el chido ese ah el del afro no 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 quítate de aquí da mi espada entra tu primero y yo paso yo paso bueno yo aquí yo estoy a tu derecha a tu derecha a tu derecha a tu derecha te va a salir el challenge yo no se que ¿entro alguien mas? ya se fue ya se fue sáquese perro cochino sáquese no y no le estoy diciendo a mi perro a tu derecha que paso que paso jajaja pues gracias gracias a toda la pandilla que sigue dando likes y sigue acompañándonos por aquí ya saben que todo se agradece like, comentarios, dudas, mentadas hasta las mentadas porque no todo se agradece eh a lo mejor esta bonita ¿como era? ¿quien? Emilia Emilia Chesa también yo creo que es un buen si tienes que estar haciendo el cross up con el disco ese que saca ¿te agarró? ¿te agarró? ¿te agarró? si, no puede ser es que se antear esa cosa es que se antear esa cosa y el tuyo especial es bola atrás y adelante con el círculo o dos adelante con... o dos adelante con... con un x ah no mas se bajó un buen dos bolas adelante con x o bola atrás y adelante con círculo el loteo super del chip es dos bolas adelante con patada con el x y 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 ya gano la 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 honra de menos el buen este el buen ángel sí si hace rato también le salieron los supers Sí, pero no me gusta casi, si no me puedo meter en combos no me gusta sacarlos, y como no sé sacar los combos todavía pues... Dale X, mi estimado Ángel, para el rebate No sé por qué me ha visto en la pinche historia, ¿quién quiere saber la historia? Quiero echar un pedazo siempre Ah, el comienzo del match? Sí Sí, tarda bastante ¿Qué quieren decir que...? Es que así son todos los biches intros de ArcSys, hasta hay videos de parodia de eso ¡Hala, ven! ¿Qué es esa madre? Ah, el cherasi no está bajando el chino No tees la gente Agh, llegamos ¿Escuchaste a Reader? ¿De quién? Dijo el Javiman, son ruidos del más allá Dijo el Javiman, son ruidos del más allá Dijo el Javiman, son ruidos del Javiman 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 Se supone que iba a salir en español ya para el lanzamiento Supone que iba a ser el primer Guilty en español Pero quien sabe Se diría que no estoy muy loco Por decirlo cuando salga Luego por 59 dólares No yo me voy a esperar Kyo si lo va a tener Pero yo si me voy a esperar ¿Vamos a amar? Uy ya no nos deja Creo que ya se trascoja la sala Dice que NetBot Aurora Ah dice Challenge Pero le pongo ir ahí Ah ya ya ¿Dónde estás? Ya me voy a poner una espetita Como con bloques con la red Pero es que no estás ¿Dónde estás tú? Yo estoy detrás de ti ¿Vamos a ver desde la creña? Longy no sé A ver ahí estoy Si quieres jugar tú Si Con Angel A ver si ¿Qué onda con esta de aquí? A Longy creo que lo andan espantando ahí en su casa Yo creo Porque aquí están tres mira Aquí donde están ustedes son tres Si aquí estamos nosotros Ninguno está conectado Tienes que quedo No sé No sé A ver si No sé No sé No sé نo Te voy a ir nos deja ahi eres Nagoruyuki? yendo a la gente la gente sabía que no pueden cambiar la sociedad si si oh si, aquí esta el longgey pero no veo que hagan nada no, creo que lo van asustando por allá pero me parece que nada mas dice que hay problemas con la con la red, no? la network, dice ¿Qué onda con esto? Parece que la otra vez dijo que no podía hacer mucho ruido Que es que no sé si era tal que me dijo Que lo regañaban si hacía ruido Yo creo que le cortaron la internet para andar de ruido Si no sabes qué Se te fue la internet Ahorita que los tenían muteados no se escuchaba el juego, ¿verdad? No Esa era la única forma Aparte se me alocó de repente Acá el ping del oponente Lo teníamos en menos de 100 y subió a más de 500 No sé qué onda ¿No les pasó a ustedes algo así? No Yo creo que estaba pingueando entonces Ah, caray, eso sí me dio feo, pero Es que desde su compu empiezan a hacer ping y levantan Tiene que ver bien los botones porque No se están como alocando Vamos a ver el test ¿Me va a dar? Ahora sí, los demás chavos no quisieron entrar a secotorrear Pues qué fresas No se está como alocando No se estoy de aquí No se sacó las papitas Y ahorita los controles llenos de chetos Qué horror De por sí manqueo y todavía con frituras en los controles Sí, pues se resbalan ahí los dedos Saludos a este maíz moribón Que onda Me acaban de robar ¿Que te robaron? Ando buscando Mi pinche que moví a edición original y no me encuentro Es malo tener tantos sobrinos que me aplican en dos debat Me aplicaron en dos debatones Ni saben lo que es esto Ni lo conocen Ya lo cambiaron por una cuenta de fortnite No hombre Que onda Muerto No perdí nada va No Si hay que jugar muy 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 fino con este wey para que no Haga la tarugada Que se quede sin vida No Salvador Santos Jiménez Bienvenido No no lo hemos comprado Este Este es una versión beta Osea El juego como tal sale a mediados de junio De junio perdón Sale como en unas 2 semanas Pero este fin de semana abrieron esta segunda beta 3 Que nos lleva un juego Precisamente para probar el online que es lo que estamos haciendo Aquí la familia que está reunida El día de hoy Pero al ser un juego nuevo Y como va a tener DLC Entonces la versión normal va a estar rondando en los 60 dólares, 1.200 pesos y obviamente porque hay para el real, 1.200, 1.600 y 1.800 pesos, acá la versión Pro Ultimate, con el primer Season Pass con Dragon Ball, costaba 620 dólares, solamente trae unos pasos. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces eso para que la montaña se deforme? Ah, lo haces cuando tiene poca vida y tienes la barra de super llena. Ah, barra de super llena. Ajá, necesitas la barra de super llena y tener poca vida y se activa automáticamente. No, porque la ves con nada que estaba, 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 estaba. Sí. Esta morra es tal cual el Kim, o algo así. Ajá. Sí, voy, sí, voy por arriba. Mira, vas a ver que en automático va a empezar a brillar. ¿Ya viste? Ah, sí. Ya soy Mystic. Sí, es que ya sacrificar la barra de super por pausar tantito el tiempo. No, o sea, Onguida anda rezando. Yo que anda echándose a un padre nuestro. Sí, hija. Dice mi carnal, a ver si ya me lo levantaron. Que asom. No, o sea, ya estás, o sea, no, guídate. Está cocha ya. En vez de refletir en ellos No, pero suena bien el amigo Ongi Como sea Como sea el perro que lo espantó Es un gato que se brincó Es que si está Aprovechando el tema No sé si a ti te ha pasado Con tu perra De repente Como atento Ladrándole a la nada A mi solamente una vez aquí en la casa Si nos pasó con Con una de las gatas Estaban ahorita Hace ya 17 años más o menos No como hacemos Hemos llegado A este depa Si nos tocó Con una La gata se quedó Como viento La entrada Ya está Cerrado Está mismo mi esposa La gata está Queda lindo la entrada Pero Lo que pasa es que yo creo que Como dos o tres minutos Quedó lindo fijamente Pero así Que ni se movía Me paro Y la cargo Como para traerla conmigo A pensar Se me empieza a moltear Ya cuando ya en día Me va al final Me extraño Que raro Si vi algo que te me había Que raro Estaba moviendo Estaba moviendo Talía con otros dos o tres minutos Ya de repente ya como que te lo olvido Si Ya Es como que Lo perdonó Es como que Lo perdonó Es que vivía Cerca Tenía muchos perritos Que tío Ver que serán Que de repente Se ponían a ladrillo A ladrillo A la pared Y era bien chistoso Porque Tenía como que Una parte de su pared Como Como un asilojo grande Pero si lo bueno Realmente es de ladrillo Pero decía que Particularmente En uno particular Se calentaba Güey Es una parte De la que lejos Como un asilo Al cerro a ladrillo Pues una de las razones Por las que no dejo A mi perro en las noches No lo dejo Este Bueno pero es que Este Si no Lo dejo solo Le ladra todo Le ladra hasta su sombra Por eso Lo tengo que Dejar aquí con Conmigo Para estarlo checando No ese es Uy este Oh mami Que madrasco Cuanto vas a hacer Si la verdad No lo No lo puedo dejar solo No hombre Da una lata Pienes a ladrar en las noches Y Madre Esa que le esta ladrando Le digo no A ver cuanto nos pandilla hay De los comentarios Suspericia Que anda con tus perros O sus mascotas Mascotas Puesto asi Que onda Si se ve muy meco No ha regresado No ha regresado el longi Que se ve que anda el buen longi Que onda que no se pinche on Que onda Me lo atoraron En la movida O no se Y si eh Espero que todo bien Mi estimado longi Si porque dejo En lo que empieza el longi Si Si No Juegale 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 Yo ando bien este Preocupado aqui buscando Me faltan dos Gameboy Y hasta que no los encuentre voy a parar de buscar Ah bueno Unos Uno es el pinche clasico ese wey Me falta el micro que tengo que se vale Estan como en 200 dolares Y el otro que es el El otro es el que parece cascaron Como si fuera un Nintendo original Ah ya Si 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 lo vi Ajá Y No los encuentro los dos cabrones Y esta tigota lo estaba Porque estaba probando el tigo Los de Los de Kino Fighters Que me llegaron Pichos Yo los tenía antes Y los Fíjate que los perdí Porque no me llamaba mucho la atención Y ahora los tubos Me tocó Me tocó comprarlos Pagarlos al Al triple No? Y en precio Te digo no Y en japonés No es la versión americana Son los japoneses estos Que Que no es mucho No Osea No me interesa El arte no me interesa mucho No me interesa mucho Pero Espérame yo Déjame Déjame Si yo voy Pero si hubiera sido ideal Tener la versión americana O voy a tener que aprender Japones O Nippon O como sea el chilenwakase No pues la ventaja de que sea un juego de pelas Es que pues no es tan indispensable el idioma No pues te digo es que ya los tuve El problema es que ya los Yo los tuve en Como te digo yo ya los tuve en Cuando Cuando casi recién aquí Llegué aquí que empecé a Ajá A juntar todo eso Yo siempre he sido eso Yo siempre me fui a los viejos Yo me desubiqué de los juegos de 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 los nuevos Sí Dejé de actualizarme Simplemente cuando llegué aquí empecé a A agarrar de los viejos Los viejos Nintendo Inclusive Compré un family Aquí un family está casi como ¿Qué será? Como en 80 dólares No sé No sé cuándo estén en México Como 1,400 No Como ¿80 dólares? Sí Aquí están en 80 dólares Como 1,500 1,600 pesos 1,600 Ajá Sí, es bastante Pero pues es el recuerdo Es la... ¿Cómo te diré? La nostalgia Pero pues si lo compro Los pinches juegos ¿Sabes en cuánto están? Están igual Están en 40, 50 dólares Ajá Cuando el Nintendo está en... Cuando el Nintendo está igual Están en 50, 60 dólares Pero los juegos de Nintendo Están en 2, 3, 4 dólares 5 dólares 6 dólares Solo le piensas, ¿no? Dices, nada pues ¿Qué onda? Sí, sí, sí No, pues te digo Pero el recuerdo De que pues Yo tuve todo en... En Nintendo No, en el family En family, no en Nintendo ¿Ya tienes tu cartucho de 99 juegos en uno? Jeje 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 El indispensable Sí, no teniendo ese acá ¿Para una de las adversas? ¿De qué? ¿Quién? No, si en esa Él es abuelero Le pegamos Todas las ventas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A los otros no les importa nada! ¡Suscríbete al canal! 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 Adelante con círculo Pero es pegadísimo Dale, dale, dale Dale al rematch Ah, le se fueron al casino y no me llevaron Si, Simón, tú tranqui Aquí andamos dentro todavía Me votó ahí el Discord Ya no se escuchaba nada Luego se va Yo creo que anda como mal el internet en general Porque a mí ya van dos veces que también me saca La reta acá en el Steam Pues acá Todo ha estado relativamente bien Pero sí hay pérdida Antes de que iba De empezar la transmisión Sí, sí, va la goma a la mitad de la transmisión Estoy aburrido de que no hay nada Bueno, sí Hay algo de gente en Steam ahorita Hoy día te aburriste Ahí está, dale Date una pausa No sé Ah, me bajo demasiado Ah, pues trae la guitarra A ver si la se lealoga a esa vieja ¿Cómo se llama? Sí, Ino Sí, Ino Ino No sé No sé No sé No sé No sé Se rompe la guitarra No sé Que es la... Es la Slash del Gods and Roses Que es la Slash del Gods and Roses Esa es la de Noven Brain Pues se aventaba en su victoria el solo, ¿no? Uno de una rola de Metallica De Metallica De One Ajá No manches, baja de Marciada Chinga, ¿qué fue eso? Dice que está en el show, ¿por qué, chinga? Qué buenos tiempos del show, porque quién sabe si está igual ahorita No, ahí está fresa No, ahí está fresa No, ya no es como antes, ahí en el topo ¿Sí? No, ahí Y cuando iba, no, 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 no Mi patineta, mis compactos A cambiar de ida Ahí fue como aprendí música Aprendí ya con los... Con los libros de música llevaba... Porque ya ves que comprabas tu libro de canciones De... Y ahí venía la traducción Ahí venía la traducción, ¿no? Y ahí estoy... Ahí más o menos como me iba dando cuenta No, pues esto significa esto, esto significa lo otro Ya cuando llegué acá a Estados Unidos, ya no se me hizo tan difícil aprender Ya no se me hizo tan difícil aprender Yo el hispan y inglés ahí Es la misma cara, no tienen distintas No se me hizo tan difícil No me hizo tan difícil Está aislado No, no hay nada No hay nada No hay nada ¿Cómo va la clínica? ¿Cuándo es así? No hay nada ¿Cómo va la clínica? y no lo va a aplicar si la ino cuál, cuál baja mucho más bien, cuál no baja mucho porque no baja mucho si, no, no chingo creo que también eso, para que balanceen los personajes ajá huele a cosas, prohibidas esta cosa al menos pues vistieron mucho la hino antes no estaba tan tapada no, pues está lo malo la que no enseña no vende no, no, no solo cambié de mono y la neta sí dijo no hay nivel aquí yo también estoy cambiando ya estamos quietos si, si no nos rolamos la neta es un desmadre simplemente para jugarlo si, chuta leche ah, ya entré con ojo a ver que onda con este y esos juegos, los juegos de KOF que pediste de Gameboy Advance, ¿de dónde los pediste? ¿de Ebay? si, del Ebay antes te llegaron, porque ya ves que Ebay tiene como mucho la famita esa de que no llegan la gente sabía que no pueden cambiar la sociedad ¿dónde los compraste tú? los tuyos que también ahí que nunca te llegaron ¿también fue de Ebay? no, aquí tienen garantía no, aquí si no te llegan aquí Ebay te regresarán tu dinero sí, no, aquí aquí no hay nada de eso aquí no, aquí no nada de que chucha te la bolsearan pero también que pidió esas chinas conchones que pide no pasaran la aduana por pudencia la aduana no, había visto que me dijeron que iban a llegar hasta junio me habían hecho casi un mes y medio de tardanza porque venían de allá y llegaron luego, llegaron casi lo pedí el el 8 el 7 de mayo y ya me llegaron llegaron casi o sea que llegaron casi con un con dos semanas de anticipación menos mal sí, porque esos esos no los tienen aquí y si los tienen aquí es también caros la verdad están carísimos con ese monito es aduquen con círculo para que aviente la cadena o atrás la palanca y adelante con triángulo como el guy ajá y vuelves a apretar el triángulo una vez que la aventó ajá tiene varias terminaciones dependiendo qué botón aprietes después de eso no ok ok buena esa si está buena ese güey uff 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 no 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 quítate 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 ya 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 le estoy agarrando ya que anda con este lo bueno es que no son tan complicados los especiales no se marcan muy fácil es lo bueno pero y es lo malo porque cualquiera se lo explica ajá puede abusar cualquiera puede abusar de ello la cosa es que puedes saber donde meterlos ajá porque si bajan bastante ajá ajá si ya ves un golpe en la espinilla te puede matar ajá 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 Buena Se baja un buen ¿Cuál es el que hace? Como, ándale este Uy, no, no, que güey Buena, buena Ah, esta bueno, esta melletón Si, no, pero esta melletón No, 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 no Mi mono no tiene dash como espectadote No, en torno a la que me acerque Uy, esa que era Longy No, no, no El Longy que fue el que me trapeó con la Con la Xlora, esa Si, esa punta Ay, güey, ¿qué pasó? Me No, no, no No, no, no No, no Ya esta pisteando con el ratón Dos bolas más adelante con el círculo para el super de ese mono Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me echa musco No te puedo saltar, güey No te dejan bajar Acá Se dejan bajar Vocês no dan cuenta con este No me das bien, güey Si Sí No te dejan bajar ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí me jugué ayer, jugué otra vez con el Dalsin ayer, le estaba diciendo al Miquelon y me ganó 10-0, de plano, no, no, no hay manera, lo más cerca que tuve le gané un round y el otro me quedé cerca de, como un golpe para... ¿Cuáles estaban en la Super Turbo? Sí, el único que juega de Super Turbo es él, bueno sí juega a las otras, pero preferencia es nada más el Turbo. Yo los hacía en el torneo de la... de... con la pandilla Retrovim y Natilla al Miquelon. ¿Allí Duval? Ya se trabó, ¿no? Sí, me sacó. Ah, te sacó, a mí se quedó pausado. A mí me sacó. Estás dando un espadazo y ahí se quedó trabado. Pues a mí me sacó, ya estoy aquí en la sala. Ah, no manches, no, yo sigo. Sigue la rola, pero los monos ya no se mueven. Sí, a mí también me pasó, pero él me sacó y ya estoy otra vez aquí en el lobby. No sé qué pasó. Sí, quién sabe, yo estoy atascado, ni siquiera me puedo salir, eh. Quedé atrapado en este pinche bucle. Ah, sí. Qué puta manchado este güey. Se parece al Ven o no este güey. Más o menos. Ah, sí. Yo creo que se quedó. Sí. El objetivo de él está como muy cássico. La monita, el objetivo de él está como muy cássico. Porque la monita de él está haciendo la cifra, y luego también lo puede ir. ¿No? Sí, se pararon. Ajá. Es casi como jugar con dos monos, porque ese mono puede estar haciendo otras cosas de lo que tú pegas. Si, la agarre y tu brincas Ya no avanza mi juego, se quedo Se quedo, pero no, yo estoy aquí en el lobby Pero si te deja mover Si, si, si No, a mi no, yo creo que me voy a tener que salir del juego Porque ya valió Tengo que ser tenis hace rato, pero ya Maldito ratón anda moriendo Tengo que ver el cable de la internet Si, si No, dropped Yo, fa! Vite y no, ¿qué pasa? Aquí anda, aquí anda, nomás estoy retando Para el macro no, gracias No sé por qué lo nieve ¿Eh? Yo no sé por qué lo nieve De ramletal El del rayo es Una U atrasante con círculo Y el que saca las espadas de piso Dos bolas adelante con círculo Que no, man Me lo voy a quitar De hecho, si tienes la barra llena Puedes cancelar el rayo Y empezar a correr para seguir castigando Está a rotilla Porque abarca toda la pantalla Casi ya no me escucho Así que estaba con el micro muy de fuera Pero no se pone manda ya De hecho, ya vamos a terminar la transmisión por hoy Pero la vuelta va a seguir por acá Ya nos levantamos bajita la mano tres horas, ¿no? Sí, pero de esas tres horas Me tardé una hora buscándolos en la pinche sala Sí, porque no me tardé tanto en bajarlos Me tardé más en buscarlos Agradezcan al buen ángel Una hora, una hora extra Del tiempo de todos Para mediarle cómo Cómo entrar al juego Bueno, es ya la última Sí, porque a mí ya Me botó, no me dejó Me botó Aquí No sacó Uno se quedó trabado Se nos trabó ya ¡Pero! 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 ¿Pero! ¡Pero! haciendo, instalando sus macros. Sí. En el estilo, ¿ah? En la 98 UMK. Creo que sí puedes usar. Pues ya, se acabó otra vez la reta. No sé, un güey ahí que estábamos jugando en random, pero ya... 6-1. Y se salió. Pero fíjate que otra vez está volviendo a fallar el tablero, ¿eh? De repente, como que le pones los botones, se aprietan, o sea, por ejemplo, quiero escoger al Yashi Orochi, y no se queda apretado el Start, se aprieta muchas veces. A veces le pasa esto al... ¿Cómo se llama? A este tablero. Déjalo, pruebo con otro emulador. ¿Cuál es tu Canva? No, el Neo Geo. Es el que más lata da. A ese tablero le hace falta, yo creo que... Sí, pues, uniarlo, porque yo he visto varios que se lo compraron y le cambiaron las piezas. Según, las piezas son Sangua. Y bueno, la palanca sí está ríen, o sea, es así, no... ¿Cuál dices el Neo Geo? No, el Neo Geo. No, el Main Flash. El único problema que tienes es que, como es hexagonal, requiere arrastrar un poquito más los comandos, pero... de ahí en fuera, pues no... no está mal. Pero este... Al Canva sí, sí se puede. Y este... Bueno, el Main Flash también se puede, pero... ¿Dónde? ¿Dónde? Nomás para... La desmadre. Lo único malo es de que... las opciones, el volumen, no tenía volumen aquí. Ay, 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 ay. ¡Ah! 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 No, me quedó. ¡Ah, penita! Se quedó. Te iba a decir, ¿cuál es el samba? Es el... Es el... Es el... Se puede funcionar en PlayStation 4, pero... Le tienes que conectar el... El control para que lo... ¡Ah! Los Main Flash. Los Main Flash. ¡Oh! El Main Flash, ok. Pero el otro no. La ventaja es que ese Main Flash lo puedes usar también en... En Xbox 360 y en Xbox One. Incluso hasta en algunos de... Android te deja... Utilizarlo y me parece que ya también en el Switch... Ya va... Ya hay... Sí. Para que lo... Lo bajes con el... En el Switch. Lo puedes usar también en el Switch. Creo que ahí no se ve tan escandaloso, ¿no? No. No, está todo chido. No, no se diga. Nada más déjame despedir a... A la banda. Entonces... Acá seguimos en la Retas Banda. Muchísimas gracias. Estuvo chido. La verdad es que... Como que ya cuando le empieces a agarrar el killing de la jugada... Se pone más interesante. Pero eso es un desmadre entrar, la verdad. A la... A la... A la reta, eh. Gracias, Pandilla. Gracias al buen Kio. Gracias al buen On. Gracias al buen Nancy. Y a... Al buen gente que me acompañaron aquí en la plática. Espero que nos estemos viendo pronto. Mañana no estoy seguro. Hoy voy a hacer todo lo posible por... Por... En el transcurso de la semana. En teoría bajan un poquito las aguas. Entonces voy a ver si... Si... Si hay posibilidad de... De hacer algo por acá. Este... A lo mejor mañana. A lo mejor... Eh... En la semana. Pero... Eh... No les prometo nada. Yo creo que les aviso... De antemano. Y si no, pues ya... Eh... Ya le pediré para al buen Kio o al buen Kio. Para que entren al ruedo. A cubrirme otra vez. Si, ya fue con la semana. Yo si le entro ahí a la cueva. Creo que... Ya vi que puedo correr fuegos. Pero ya no tan pesados. Ahí está. Calas el Faike. No, es que pasó. Dile que se salen rochas. Exacto. Exactamente, Wanda. Pues fíjense mucho, Wanda. Un... Un... Estar por aquí con ustedes. Chinchana Sego. A nombre de... Los aquí presentes en el día de hoy. Nos estamos viendo en la próxima derretas con la banda. Ya saben, pónganos en los comentarios ahí. Lo que quieren que echemos la próxima semana. Hoy... Hoy fue de Guiltigir. Pues aprovechando que... Que lo tenemos. Porque pues prácticamente mañana ya no lo van a quitar, ¿no? Pero ahí lo estamos esperando. Cuídense, pandilla. Este... Nos estamos despidiendo por el momento. Pues ya tres horas bajita la mano. Si estuvo bastante productivo. Y estuvo bastante reñido. Cuídense, descansen. Este... Pues ya domingo. Pásensela chido. Cúrensela. Y este... Vámonos a la barbacha. A la cita de la mañana. Para no errarle, ¿no? Sale. Cuídense, Vanda. Bye. 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 C지만,